Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de este video acá en YouTube, en el portal de Pablo Fontiroy, portal de ustedes, 13 de abril del año 2021. Abrazo a quienes nos ven incluso desde todo Chile, perdón el cambio de temperatura, y en particular desde Mali y desde Noruega. Tenemos amigos viéndonos desde allá, chilenos que viven allá, así que un abrazo a todos los que están viéndonos. Coletazos del caso Traigén, un oficial corrupto del Poder Judicial al que se le encuentra hace días atrás un gran arsenal explosivos y además contenido alusivo a la CAM y a la causa Mapuche. Lo intrigante de este caso es lo siguiente, que cuando los efectivos del OS 7 llegan a la casa, este funcionario del Poder Judicial les niega la entrada, aduciendo su calidad de funcionarios del Poder Judicial y aparte de eso, este funcionario les dice que no tienen una orden de un juez. Los efectivos del OS 7 consultaron a seis jueces que se inhibieron de dar la orden de allanamiento en la casa de este oficial. Seis jueces pidieron inhabilitarse de dar la orden dado que conocían al sospechoso. Al final, la diligencia fue autorizada por la jueza de garantía de Coyipulli, Sandra Nahuelcura. Lo interesante es que la fiscalía de Traigén encontró que este funcionario filtraba documentación. Y de esta manera, los funcionarios requisaron cuatro celulares, una tablet, tres computadoras y dos notebooks, de los cuales varios celulares y computadoras eran del Poder Judicial de Traigén. Este funcionario se llevaba las computadoras, claro, ustedes me van a decir, no, pero es que es trabajo que se está dando, ¿cómo se llama esto? Un trabajo a distancia. Raro, 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 de toda rareza. Voy a analizar algo que me está llegando de último momento, a ver si vale la pena de que lo comentemos. Les agradezco a todos por suscribirse, les agradezco a todos por ir apretando la campanita. A ver, vamos viendo... Sí, es así. Sí, 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 así es. Así es. No, me están preguntando sobre los usos de Twitter. Vamos a irnos por acá. Tengo que ver algo urgente. Esto pasa porque estoy grabando, pero también estoy comentando lo que está haciendo la izquierda en Chile. La izquierda en Chile tiene un ejército de bots que pertenecen a las juventudes comunistas. Les llaman ellos la vanguardia, no es la vanguardia, la virtualidad. Virtualidad. Y cuando ellos utilizan el hashtag virtualidad, lo que están haciendo es denunciar cuentas que incluyan información privada o que soliciten información privada. Es por eso de que ustedes tienen que tener muy en cuenta la información que comparten, porque son cientos, 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 cientos de seguidores de las juventudes comunistas que están atentos para denunciar cualquier mail. Lo que estoy haciendo ahora precisamente es verificando de que el día de ayer yo no le haya dado RT a ningún mail, o sea, a ningún tweet que pueda comprometer la cuenta. ¿Entienden? Porque es un canal que tenemos que cuidar entre todos. Así que por acá estoy revisando y les pido mil disculpas, pero esto sucede mientras estoy grabando y es de suma urgencia que pueda revisar para no encontrarme con la sorpresa. Acá está. Acá está. Bien. Lo había retuiteado. Perfecto. Bien. Ya está. Eliminado. Lo había retuiteado. Uno también comete errores de repente. Sigo. Entonces, a esta persona, retomemos y les pido mil, mil, mil disculpas. A esta persona de Traigem se le requisan estos celulares. La pregunta es la siguiente. Necesitamos saber, como chilenos, necesitamos acceder a la transparencia. ¿Quiénes son los seis jueces que se midieron para darle tiempo, dos horas, a que el imputado de Traigem borrara información? Mis queridos amigos, este imputado en Traigem por terrorismo borró durante este plazo información que había compartido con activistas de la CAM. Y las policías en este momento están descifrando y consiguiendo los mensajes que esta persona, información confidencial, habría develado a activistas de la CAM. Una fuente de la investigación me dio una lista y me dijo, Pablo, pregunta quiénes son. Y la pregunta es, seis jueces se inhibieron para dar la orden a carabineros de llenar el domicilio del terrorista. ¿Quiénes fueron? ¿El juez de Lumaco? ¿O jueza? ¿El juez de Purén? ¿El juez de Lautaro? ¿El juez de los Sauces? ¿El juez de Goyipulli? ¿El juez de Angol? ¿El juez de Temuco? ¿O el juez de Curacautín? ¿Cuál de estos jueces se inhibió? ¿Quiénes de estos jueces se inhibieron? Si tenemos la información y los nombres dados por el Poder Judicial y la Fiscalía de los seis jueces que se inhibieron para darle tiempo a este terrorista, el Poder Judicial, de borrar información, tenemos un gran círculo de corrupción al cual las investigaciones de la Fiscalía pueden apuntar. Seis jueces corruptos que se inhibieron porque conocían a esta persona. Ahora, ¿quién es la jueza que dio la orden de allanamiento? La fuente ligada a la investigación me dijo, Pablo, en la macrozona sur no hay justicia. Esta jueza que dio la orden de allanamiento y lleva el caso no va a hacer justicia porque esta jueza es parte del círculo de la familia del imputado. Yo le dije, no, pero no puede ser. Esta jueza se llama Sandra Nahuelcura. Es la jueza que lleva el caso de homicidio de Camilo Catrillanca, el terrorista dado de baja por carabinero activista de la CAM. Tras graduarse de derecho en la Universidad de Concepción, la abogada oriunda de Los Ángeles se especializó en la Academia Judicial para poder desempeñarse como jueza. En su camino a la titularidad en el Tribunal Penal trabajó junto a la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Sevesich. Así es, la jueza lleva el caso Catrillanca que incluye los delitos de homicidio simple consumado, el caso de Camilo y homicidio simple frustrado contra el adolescente MAPC, además de la destrucción de monumentos. El abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Elwin, señaló que la poca cantidad de jueces con orígenes en pueblos originarios, como es el caso de Sandra Nahuelcura, muestra la sobrepresentación indígena en el Poder Judicial y en espacios de magistratura. Solo hay que recordar que la demografía indígena en este país, de acuerdo al último censo, alcanza el 12%. En relación al convenio 169 de la OIT, Chile tendría un rezago importante en esa materia, puesto que allí se establece que existe este derecho de resolver los asuntos internos por parte de los sistemas de justicia indígena. Esta es la jueza que envió a los carabineros presos en el caso de Catrillanca. Ahora, ustedes me preguntan, ¿qué nivel de justicia o qué justicia puede haber en el caso del terrorista de Treigem si esta es la jueza que avaló y puso en el contexto de víctima a dos terroristas? Un adolescente, utilizado lamentablemente por la guerrilla de la CAMP, y Catrillanca. ¿Creen que puede haber justicia? ¿Qué une a Sandra Nahuelcura a la CAMP? ¿Qué une a Sandra Nahuelcura a Lumaco, a Purén, a Lautaro, a Los Sauces, a Coyipulli, a Angol, a Temuco y a Curacautín? Necesitamos grandes, grandes respuestas. Pero lo más claro es que si todos estos jueces se conocen, Si todos estos jueces son parte de un esquema donde funcionarios del Poder Judicial comparten información con la guerrilla, se inhiben para darle espacio al terrorista de borrar la información que compartió, y son parte de una red de protección a la guerrilla, estamos en un gran problema. Porque son todas las ciudades de la macro zona sur, y en específico, las que están alrededor de Treigem, las que sufrirían de nepotismo, nepotismo y corrupción judicial. Es por eso que las causas de terrorismo en la macro zona sur nunca llegan a buen término. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, dijo a medios de prensa que a la fecha suman 259 atentados, de los cuales el 3% se reportan en la región de Los Lagos. O sea, el menos del 1% de eficiencia y eficacia de la Fiscalía. O sea, definitivamente no hay avances, y no hay avances porque justamente la prueba que se exige es de tan alta probatoria, finalmente los esfuerzos que hacen las policías y los fiscales son en vano. Se produce un atentado y los primeros que llegan son los bomberos. Desde ahí parte la alteración del sitio, y el sitio de suceso es lo básico. Entonces, lo que te estoy hablando yo, lo saben pero absolutamente los terroristas y los delincuentes que atentan contra la faena. O sea... Los primeros que llegan son los bomberos, y al tirarle agua a la zona del incendio, obviamente no queda en registro. Pero esto no es todo. Para el dirigente, estos ataques son terroristas, y deben ser tratados como tal, con apoyo legislativo, pero también con policías preparadas. Tú no le puedes aplicar la misma legislación de un delito comúnmente a un delito que hoy día es un delito terrorista. Entonces, la legislación te tiene que apoyar a los fiscales, que son los que llegan a las investigaciones. Y el otro punto que es súper importante también es que si tú no tienes policías preparadas para reaccionar con recursos, con logística, con equipo adecuado, esto no tiene mucho sentido. Increíblemente, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, dijo que estos casos son caratulados como violencia rural por el gobierno, y por la fiscalía, y por todos los jueces, y ocurren en toda la macrozona sur. Y a la hora de investigar, el primer escollo es la falta de flagrancia. Es tan inútil nuestro sistema judicial que necesita que las policías atrapen a los terroristas en los atentados de manera flagrante. Es un caso único en el mundo, único en el mundo, el de Chile. Impresionante. Yo diría que son delitos complejos en la investigación, pero realmente tal. Aquí lo que no se da en estos delitos, como se da en otros, es el caso de la flagrancia. Por ejemplo, que la persona la encuentre en el minuto cometiendo el delito. Eso no se da porque la mayoría de los delitos son cometidos en horas de la madrugada, cuando no hay personas en el lugar, o bien hay muy pocas personas en el lugar que están a cargo de la faena forestal. Por lo tanto, primero, la complejidad de que no hay flagrancia en estas situaciones. O sea, no hay un detenido realizando el delito mismo. Por lo tanto, eso ya le implica una dificultad a la materia. Es decir, para los terroristas, en la macro zona sur, el chancho está tirado. Son investigaciones en que hay que hacer un arduo análisis del sitio de suceso, muchas pruebas de laboratorio criminalístico, de carácter químico, bioquímico, etc. Por lo tanto, son peritajes también de largo aliento, peritajes largos. Por lo tanto, una investigación de esta índole son investigaciones complejas. O sea, no son investigaciones que se pueden acabar en corto tiempo y que podemos obtener resultados en poco tiempo también. El gobierno que permite que estos actos terroristas se efectúen, porque si fuera un gobierno con pantalones y tuviéramos un gobierno de verdad, actuaría como actúan todos los países de la región. Ocuparía sus fuerzas armadas para combatir a la guerrilla de la CAM. Es lo que se hace en Brasil, es lo que se hace en Colombia, es lo que se hace en Paraguay, es lo que se hace en Ecuador, es lo que hace incluso la dictadura en Venezuela, combatir a las FARC con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana. Chile es el único país en el mundo que no utiliza a sus fuerzas armadas para combatir al terrorismo y tiene un coordinador de la Macro Zona Sur, Pablo Urquizar, quien actualmente ocupe el cargo y reconoce que deben mejorar la persecución penal. Pablo Urquizar, hace más de 20 años que están mejorando la persecución penal y se están yendo solamente, perdóname, como te lo voy a decir, Pablo Urquizar, en puros saltos y pedos porque son unos cobardes. Se tiene que mejorar eso, por cierto que siempre tenemos que ir mejorando y perfeccionando todo lo que es relación con la persecución penal, pero solo para dar algunos datos estadísticos dentro del año 2020, 2020, excepto el año 2021, en lo que va desde julio a abril de este año, se han detenido 323 personas en todo lo que es relación con la Macro Zona Sur, es decir, la región de los lagos, los ríos, la Araucanía y también, por cierto, Bío Bío. En ese marco, cierto, 2018-2021, por ejemplo, el 1,4% de los casos totales de violencia rural se dio en los lagos, pero insisto, la preocupación de ganancia, la importancia y la relevancia que nosotros le damos a todas las regiones, en especial, por cierto, a la región de los lagos, es de máxima prioridad y por lo tanto estamos siempre en contacto para el efecto de alcanzar los fines de seguridad de la Macro Zona Sur. Estamos en contacto al efecto produciendo la... Pablo Urquizar. Mientras ustedes están mejorando, evaluando, poniendo en los efectos la persecución penal y la solidaridad y las confianzas, mientras están haciendo el ridículo porque no tienen voluntad política, porque están quemando el tiempo hasta que se vayan, porque en realidad no gobiernan, los agricultores siguen pagando todos los meses a la guerrilla para que no los destruyan sus campos. Mientras ustedes hacen eso, la guerrilla sigue atentando, como atentó ahora en la madrugada en Victoria, contra un lubricentro en el centro de la ciudad, quemando seis camiones y tratando de quemar seis camiones con combustible. Mientras usted sigue mejorando la persecución penal, están quemando escuelas, le están disparando a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿es tan difícil ordenar un estado de sitio en la macro zona sur por terrorismo y emplazar, como lo demanda y lo manda y lo mandata la Constitución Nacional, a las fuerzas armadas a tomar el control de la zona y utilizar todos los medios disponibles y que ampara la ley para acabar o combatir a la guerrilla, teniendo la información de dónde están? ¿Es tan complejo hacerlo? ¿O es miedo? Porque acá hay dos cosas. O están amenazados, como ya se dijo, y lo están. Aparte, tienen miedo, que lo están. Y son los cobardes. Son una manga de cobardes. Tienen al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Partido Verde y a toda la izquierda radical chilena avalando a la guerrilla de la CAMP y ustedes no son capaces de declarar un estado de sitio. No importa. Un presidente con huevos declara un estado de sitio, envía a los militares y de ahí se arregla con el Congreso. Y que los militares barran y combatan a la guerrilla y que se metan a todos los cómplices presos. ¿Cómo falta en Chile un presidente con dos huevos de este porte? ¡Qué increíble en nuestro país! ¿Cómo hace falta el estado de derecho? Porque estado de derecho en la macrozona sur no hay. A tal punto que los agricultores han tenido que cortar comunicaciones con familiares para que la CAMP no se entere de que son familiares de gente que está en el gobierno o que está en contra de la guerrilla. A ese nivel está la macrozona sur. Y esto se los digo con conocimiento de causa. Así que, Pablo Urquizar, Sebastián Piñera, pónganse las pilas y protejan a toda la gente que tienen abandonada en la macrozona sur. Porque están así, así. Ahora, si ustedes pretenden de que haya un enfrentamiento armado entre civiles, que es lo que todos queremos evitar, pero están así, a un pelito. Por otro lado, recibí una denuncia de una municipalidad de la región metropolitana que estaría utilizando permisos únicos colectivos de forma fraudulenta. Y estamos hablando, y ojo acá a todos quienes trabajan en esa municipalidad, porque esta denuncia nos llegó hace unas horas, verificamos, solicitamos documentos de respaldo, y esta denuncia se está suscitando, estos hechos se están suscitando, en la municipalidad de Estación Central, con permisos únicos colectivos otorgados a través de la comisaría virtual. Así que, carabineros, atención. Fiscalía, atención. Ministerio del Interior, atención. Intendencia de la región metropolitana, atención. El señor director de Videco, de esa corporación edilicia, el señor Esteban Aguilera Miranda, quien fue nombrado por el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Rodrigo Delgado, al salir de Estación Central de la municipalidad, nombró como director de Videco, de esa corporación edilicia, al señor Esteban Aguilera Miranda, quien, al no estar de acuerdo con la limitación de actividades que no sean imprescindibles, está haciendo que concurran a sus puestos de trabajo a funcionarios municipales, a quienes les ha obtenido, en forma fraudulenta, al falsear sus actividades, un permiso único colectivo con la leyenda, venta al pormenor de productos farmacéuticos y medicinales en comercios especializados. Efectivamente, la municipalidad cuenta con una farmacia que atiende en forma presencial desde las 9 hasta las 14 horas, pero debido a los permisos obtenidos en esa farmacia por parte baja atienden lo menos 70 o más funcionarios y en segundo lugar atiende hasta las 14 horas, en consecuencia que aquellos que le sacan este permiso que no corresponde deben permanecer en el horario normal de actividades. Todo esto lo avala manifestando que él puede enviar a cualquier funcionario a cubrir algún puesto donde esté faltando personal, pero podría colocar a cualquier persona despachando recetas médicas incluso con el peligro a la salud de los pacientes. Además, la mayor gravedad de estas deficiencias sanitarias, pues en algunos departamentos de la municipalidad desinfectan una a dos veces a la semana con los funcionarios en la oficina, pues no los dejan salir. Les otorgan una mascarilla a la semana y que casi nadie usa. Hay otras municipalidades donde los prevencionistas de riesgo hacen que cada tres horas se cambien las mascarillas, la desinfección de las oficinas sea diaria y sin funcionarios y cuentan con ese tipo de lluvia que desinfectan el desinfectador a la entrada de las oficinas. Los funcionarios de la municipalidad de Estación Central están aterrados porque pueden perder sus trabajos si es que denuncian. Se pueden contagiar y pueden contagiar a sus familiares debido a la falta de higiene sanitaria que se está produciendo dentro de la municipalidad de Recoleta. Acá, en mi poder, tengo dos permisos de dos personas. Una mayor de 50 años y otra menor de 30 que trabajan o al menos están en sus oficinas pues la cantidad de personas que concurren es baja a los cuales se les ha borrado el código de verificación ya de los permisos pero tengo un poco más abajo los permisos reales con el código de verificación. En la municipalidad cada día los contagios suben debido a que es verdad que personas sin conciencia salen sin tener necesidad y otras o no pocas como en la municipalidad los obligan a salir trasladarse en locomoción colectiva que se hace aún más peligroso para su desplazamiento. Si quienes deben ayudar al gobierno actúan en su contra siendo de la línea política del gobierno ¿qué se puede esperar de aquellas de oposición? Y finalmente el denunciante me pedía el link para donaciones que le dije que no era necesario. Acá tenemos la municipalidad de estación central con sus horarios de la farmacia y la denuncia adjunta los permisos únicos colectivos fraudulentos así que a quien corresponda sírvase intervenir la municipalidad de estación central y por infringir el artículo 318 obviamente actuar de oficio contra el señor Esteban Aguilera Miranda quien es él el director de Dideco nombrado por nuestro propio ministro del interior Rodrigo Delgado señores ha sido todo por hoy les mando un fuerte abrazo que tengan una excelente semana ya saben suscríbanse al canal compartan estos videos es muy importante hacerlo entre todos para que este mensaje y estas informaciones se multipliquen y logremos hacer algo en nuestro país les recuerdo que pueden donar a través de paypal paypalme barra pablo fontiroig o lo pueden hacer a través de el link que dejo en los comentarios o si no en mi cuenta arroba fontiroig pablo será hasta mañana con un nuevo video que tengan un excelente un excelente martes gracias Gracias.